Música Llegó la hora de comenzar a disfrutar en familia Del mejor programa de televisión nicaragüense Y con ustedes, el anfitrión del bar ¡Patico Pereira! ¡Buenas noches! ¡Finalmente estamos aquí! Bienvenidos al Bar de Patico La nueva sensación del programa en Nicaragua Primero, antes que todo Tengo una promesa Después de tantos años de estar Fuera de la televisión Haciendo mis propios programas Para delicias del pueblo nicaragüense Porque ustedes me lo han pedido Estoy aquí en primer lugar Pero antes que estaba Quería darles una buena noticia ¿Por qué estamos aquí? Yo quiero darle gracias a Dios Le quiero hacer como le hacen los veibolistas Gracias a Dios que nos permite Estar aquí esta noche Con todo Nicaragua Mucha gente me ha preguntado A lo largo de estos días Cuando he confesado mi secreto He confesado el secreto De que vamos a hacer un programa De televisión único En Nicaragua Me preguntan ¿Qué vas a hacer, Patico? ¿Cómo se te ocurre hacer una cosa En estos momentos? Pues sencillamente Les voy a explicar Este es el momento De darle a Nicaragua Lo que necesita Entretenimiento Y alegría Todos lo necesitamos Me imagino que todos ustedes Pueblo de Nicaragua Después de escuchar Tanto promo por ahí Dirán Bueno, ¿y qué va a hacer, Patico, esta vez? Ya hizo billetillo Ya hizo taxi Siempre sale con algo nuevo Pues esta vez les traigo El bar de Don Patico ¿Y en qué consiste? Pues sencillamente Que considero que en un bar No necesariamente Sirve únicamente Para consumir espirituosos Sino que en un bar Es un lugar social Un lugar social Donde se encuentran parejas Donde se encuentran amigos Donde se hacen negocios Donde se consume de todo Y se consume alegría Más que todo El mejor ambiente En todo el mundo No solo en Nicaragua Donde lo consumimos En un bar Entonces aquí en Nicaragua Tienen sus propios cuartos El bar de Don Patico Pues bien El objetivo de esto Es Mostrar la gente bella de Nicaragua Vamos a mostrar Lo que está haciendo La gente buena de Nicaragua Todos sus adelantos Todas sus ilusiones Todos sus trabajos Todas sus realizaciones ¿De qué se trata esto? De que vamos En busca De la felicidad ¿Quién me acompaña en el show? Me acompaña en el show Después de mucho Recorrer Nicaragua De irme a la costa atlántica De visitar Lo que es Matagalpe Estelí León Chilandega Y casi todos los departamentos De Nicaragua Andábamos buscando Una cara nueva Andábamos buscando Alguien que sabía Que le iba a gustar Al público nicaragüense Que le acompañe En la intimidad De su casa Porque nos están permitiendo Entrar a los cuartos De ustedes Yo sé que la mayoría De ustedes están Descansando Después del día Bravo de trabajo De todas las ansiedades Y todos Y todos los nervios Y todas las cosas Que están pasando Entonces no hay nada Como ver una cara agradable Pues les quiero presentar A mi co-anfitriona Rebeca Rebeca es una joven Representativa de Nicaragua Venga Rebeca por favor Hola que tal Don Patico Para mi es un placer Estar aquí Con usted En esta noche Y por supuesto Con mi familia Linda Que nos sintonizan hoy ¿Cómo está Don Patico? Pues de lo más contento Porque nuestro primer programa Después de casi Seis meses de planeación Pero contame una cosa Rebeca Contale al público Nicaragüense La gente que está En sus casas Ahorita En restaurantes Y en todos lugares Viendo la televisión Este programa De donde sos Que estás haciendo Y por último Si querés Me contacto Dejada para envidia De la gente Bueno Don Patico Yo vengo de una tierra Muy linda Y hermosa ¿Usted conoce San Rafael del Sur? Por ahí ha pasado Bueno en carretera Yo soy de ahí Bueno estudio Comunicación social Y lo que más me gusta hacer Es bailar Escuchar música Y por supuesto Cocinar Porque me encanta Comer mucho Pues entonces Te vamos a dar la oportunidad Que lo hagas acá Y por último Decime que Que edad tenemos Muchisita Pero si yo le había dicho ¿Cuántos años tenía? ¿Ya se le olvidó? No Pero sí Híselo a la gente Ok Yo tengo 21 años de edad ¿Qué le parece? 21 años ¿Qué le parece Don Patico? Ay mamita Yo no sé Lo que va a pasar aquí Pero sé que vamos a pasar Muy alegre Y ustedes se van a entretener Así es Con el show Del bar de Patico Bueno Vamos a seguir adelante Yo les prometo Que viene la diversión Que viene la alegría Y Pero antes que todo Rebeca ¿Qué me traes? Dame un elemento Yo le traigo Fuego Don Patico ¿Fuego? A ver pues ¿Qué me vas a enseñar Con el fuego? Bueno ¿Qué significa el fuego? Dirán ustedes Muy sencillo El fuego Es un elemento De nuestras vidas El fuego Da energía El fuego Es símbolo De felicidad Entonces Tenemos el fuego Como símbolo Del programa Del bar de Don Patico Mientras esté encendido Este fuego Ustedes van a tener La oportunidad De divertirse Y entretenerse Acá Así es que Señoras y señores Nosotros Vamos a seguir adelante Y les prometo Que vamos a tener Una noche Muy divertida En esta oportunidad Así es que ¿Qué nos van a dar Muchachos? ¿Qué les parece Si me regalan Un tequilita Por ahí Para hacerle Ambiente al bar Regresamos en unos instantes En el nuevo Bar de Patico ¡Gracias!